Música Hola chicos bienvenidos a un nuevo video para el canal Yo soy David y soy personal super genial en este gran video Chicos gente nos encontramos en un nuevo video Informativo super interesante acerca de Free Fire Y bueno gente las novedades del dia de hoy Están bastante buenas, bastante interesantes Pues vale cracks recuerden que tienen esta pagina para ganar diamantes completamente gratis Por solo hacer unas cuantas misiones Recuerden que tambien tienen algunas cosas como ser socio de Garena con tiktok Códigos de Free Fire, tambien como ser estimular oficial de Garena Recarte diamantes en PowerStore, agenda semanal y lo mas reciente en Free Fire Pues ahi lo tienen cracks, link en la descripcion del video Pues bueno cracks antes de comenzar con la informacion Voy a mandar saludos para distintos miembros del canal Que son miembros actualmente Pues aqui estaran apareciendo saludos para Stephanie, para Angel Hernandez, para Santos Machado, para Juliana Aguirre Y para Paloma Escalante Son los miembros del canal activos Con muchas gracias cracks por adquirir la membresía Y pues disfruten sus beneficios Recuerden que ustedes si tambien quieren algun saludo exclusivo En algun video pueden adquirirlo por solo 9 pesos mexicanos O depende de tu moneda nacional haciendo la transferencia Muy barato la verdad Pero bueno y obtienen beneficios bastantes exclusivos Aparte de este vale Pero pues nada fuera de eso Comenzamos con la informacion Y lo primero son sobre unos eventos Que estan llegando a diversas regiones Pues bueno gente como ya sabemos Bueno primero les muestro la Diamante Royal Vale esta noche ingresaria la Diamante Royal El dia de mañana jueves Aqui les muestro la Skin Vale simplemente por si aun no la han visto No vieron el video ayer cuando la mostre Etc cualquier variante Pues aqui si las muestro Pero bueno ahora si con el evento De otra region y es que ya hace dias Llego a esta region gente El emote de el Pio Pio De manera gratuita Justo antes unos dias Pues creo que fue el sábado Que subi el video mostrandoles esto del emote Que pues habia probabilidad De que regresara la TAM Si quieren informarse mas Pues vayan a ver este video Pero enfocandome a esto Vemos que le estan dando de manera gratuita Vemos que pues simplemente por jugar Osea por matar enemigos Y asi por jugar Te lo estan dando La verdad es que esta super bien Ahora bien Muchos diran Ok esto es novedad O no es novedad Pues alla no es novedad Porque el emote lo puedes adquirir Por diamantes en la tienda Cualquier dia en esa region Y aparte pues osea Es una misión gratuita Entonces de cierta manera Si es novedad Pero no tanto Imaginate que esto llegara a la TAM Osea no tanto que sea gratuito Si es gratuito Creo que de plano harian hasta campañas En contra de Garena Acerca de este emote Pero imaginate que vuelva En algun evento web O en la tienda Yo creo que seria de locura Pero pues simplemente Les muestro esto Como es que Si volteamos a las regiones De Europa Gente podemos observar Muchos variantes Que en la TAM Difícilmente veríamos Pero pues simplemente Ahí tengan en cuenta Por otro lado Gente tendriamos Aquí una referencia Del proximo evento De recarga Del dia martes Que bueno Aqui esta en esta region Justamente el mismo evento De recarga Pues posiblemente Este sea El mismo costo De cada cosa Para la TAM Pues un diamante Por el machete 300 por el short Y 500 por la camisa Yo simplemente Les recomiendo No les recomiendo Que recarguen Experiencia Otra cosa Pero pues ya Queda en criterio De cada persona Vale Simplemente Se los adelanto Pero pues nada Aqui esta gente Este evento de recarga Que llegara En la TAM El proximo martes Por otro lado Cracks Es que bueno Como ya sabemos Próximos dias Bueno ya Casi nada Llega El evento De la MP5 De colaboracion Vale De Street Fighter Pues bueno Muchos me han estado Preguntando Sobre los atributos Porque yo ya les he dicho En varios videos Que es dos de daño Uno de rango Le quita uno En recarga Muchos me preguntan Que si van a llegar Con los mismos atributos Para la TAM O le van a hacer Modificaciones Y miren Justamente la AWM Furin Kazan Esa si tenia Otro atributo Y cuando llego A nuestra región Se lo quitaron No me acuerdo cual era Pero aqui les pongo Una imagen O un video Para que sepan cual es Y solo llego Con el dos de daño Y esta MP5 Por eso entra mucho La duda Porque vemos que tiene Dos de daño Uno de rango Y muchos me preguntan David Entonces con la MP5 Pasara igual Solo va a llegar Con dos de daño O va a llegar Con uno de daño Y uno de rango Pues la verdad No se sabe Todavia gente Eso ya lo sabriamos Pues hasta que Hasta que llegue El evento Para la TAM Que seria El dia domingo En la noche Pues cuando sabremos Porque el dia lunes Pues entra el evento Web Entonces pues Simplemente gente Estaremos pendientes En caso de que Garena la TAM Comunique pues Los atributos De la arma Antes del tiempo Pues ya se los hago saber Pero yo creo Que no le van a hacer Modificaciones Como ya sabemos La MP5 Va a llegar En evento web De cartas Y normalmente Cuando llegan Esas skins de armas Cualquier otra Cualquiera Pues no les hacen Modificaciones Que bueno Aquí quiero hacer Una pequeña referencia A esta región Y es que En la región De la India Esta el acceso Anticipado De esta manera Y pues Es como Pues no es un evento Web de cartas Es otra temática Que bueno Ahorita se desconoce Mucho Pero simplemente Vas girando Y tienes Probable de sacar La misma temática De siempre Pero no gente La TAM llega Por voltear cartas Este es un evento Parecido Pero no igual Ok Simplemente les muestro Esto en caso De que les digan Otros canales Que así va a funcionar El evento web No cracks Y ya está dicho Por Garen Latam Que va a funcionar De cartas Pues ahí Téngalo en cuenta Por otro lado Gente Tendríamos El tema De los diamantes Rosas En el cual En los últimos días No han estado Preguntando mucho Que cuando va a regresar El canje De estos token Diamante rosa Y vaya Me preguntan Que David Ya lleva mucho tiempo Que estuvieron Creo que fue Desde octubre Noviembre Que estuvieron El año pasado Entonces pues ya Ya va para el año Gente Y si es cierto Van a regresar El canje Va a regresar Pero muchos me preguntan Que si ya hay Información oficial Y no No hay información oficial Por el momento Esperemos si este año Regrese el canje Que es lo más probable Si es lo más probable Yo le doy estimado Que a lo mejor Para septiembre Podría regresar Pero como les digo No hay información oficial Por el momento Y simplemente Habrá que seguir esperando Pues ahí comenten A quienes de ustedes Les interesa Este canje Pero bueno Ya por otro lado Tendríamos la colaboración De Ragnarok Y es que cracks Si ustedes van a A la página De Garena De cualquier red social Piden mucho Que regrese La mascota Porring No tanto Las skins oficiales De Ragnarok Que entraron En colaboración Ya hace más Creo que dos años De ahí va Esta colaboración Piden mucho Que regrese La mascota Y muchos me preguntan Bueno justamente Acá se las muestra Yo no la puedo obtener Jugaba en ese entonces Pero no recargaba Casi Vean Esta es la que piden Mucho que regrese Para muchos Será la mejor habilidad Para muchos no Pero el punto es Este Muchos subs Se me preguntan David ¿Es posible que regrese? Si y no No ¿Por qué? Porque pues es una colaboración Que si Garena Natan Me indicó Que sería exclusiva Y muchos moderadores De cualquier región Y si es posible En caso de que algún día Vuelvan a colaborar O se haga algún acuerdo Y pues regresen Pues la mascota Ya si regresan cosas Tendrá que regresar Muy posiblemente La mascota Y las esquinas principales Y cosas variantes ¿No? Pero de que es probable Si es probable Que regrese Pero yo creo que es más probable Que tengan que colaborar De nuevo Que la verdad La veo súper difícil A que regresen las cosas así Porque si vale Pues simplemente Aquí les comparto La información De manera Pues normal Sin clickbait Sin tantos rodeos Pues aquí lo tienen Y bueno gente Ya como siguiente novedad Es que tendríamos Todas las camisetas Nuevas Deportivas No son del mundial Son deportivas En esta imagen Vale ya se las he mostrado En la región de Brasil Justo el día de ayer Llegaron por cajitas En la tienda Están todas las camisas Y es justo la que les muestro Ahora mismo En la misma caja Solo que en el servidor De privado De moderadores de Garena Pero aquí les muestro Pues las camisas ¿No? Habrá que esperar Cómo es que lleguen La TAM Esperemos si una No tarden ya tanto En llegar Y otra que no sea De manera tan estafadora Conociendo a Garena Va a meter la mayoría Por algún evento De recarga O evento web Pero de manera Así en cajitas En la tienda No creo O por el momento Al mejor no Después al mejor Y ya que regresen Todas las meten En cajas Pero pues Simplemente Hay que esperar ¿Vale? Esperemos si Para la próxima Agenda semanales Pues ya sepamos De manera oficial ¿Vale? Pero bueno Ya como siguiente novedad Tendríamos la incubadora De Dinos Que justo acaba De llegar A esta región Que pues bueno Es Rusia ¿No? La región de Rusia Está regresando ¿No? Esta incubadora También ya lleva Bastante tiempo Que estuvo en la región De la TAM Y no ha vuelto Ya ha regresado Como tres veces Si mal no recuerdo Y ya no ha regresado ¿Vale? Muchos me preguntan Que si ya al haber tardado Mucho Será exclusiva O que pasará Con esta incubadora No gente No será exclusiva Ninguna incubadora Es considerada exclusiva Ni la de los criminales Que ya les he hablado de eso Pero no es No es considerada exclusiva Esperemos si regrese Este año Yo presiento Que ahora con la incubadora 3 en 1 Que muy posiblemente Llegue este año También estaría incluido Los dinos Presiento demasiado Que estaría incluido Entre las tres incubadoras Ahí presentes Pero pues como les digo No hay información oficial Por el momento Simplemente pues habrá Que estar pendientes Y seguir esperando Para cuando sea Anunciado su regreso Posiblemente La incubadora 3 en 1 Justo ahí Se habla de eso No me quiero adentrar tanto Llegue pues en agosto Ahora por el aniversario Regrese la incubadora 3 en 1 Pero pues simplemente Hay que esperar ¿Vale? Pues ahí téngalo en cuenta Pero pues nada más gente Esta sería toda la información Que estén contemplada Hasta el día de hoy Si te gusta este video Regálame tu épico like Y bueno pues nada Nos vemos mañana Con video informativo Bye Bye